Cuando me eliges Esta vez no nos quedaremos con las ganas Sé que me puedes, no me cuentes el final Solo por ti se para el tiempo Solo por ti nada es igual Solo contigo se despeina el deseo Si enciendes la llama, la llama, la llama Hoy quiero encontrarme contigo No puedo esperar ni un minuto más Hoy quiero encontrarme contigo No podré esperar ni un minuto más Contigo Sí, contigo Que solo vivo para imaginarte No te entretengas que llegamos tarde Que solo vivo para imaginarte Mi corazón de hielo está que arde Sé que me puedes, inventemos el final Solo por ti se para el tiempo Solo por ti nada es igual Solo contigo se despeina el deseo Si enciendes la llama, la llama, la llama Solo por ti Solo por ti Si enciendes la llama, la llama, la llama Solo por ti lloro en silencio Solo por ti podré cambiar Solo contigo se guardar un secreto Si enciendes la llama, la llama, la llama Hoy quiero encontrarme contigo No puedo esperar ni un minuto más Hoy quiero encontrarme contigo No podré esperar ni un minuto más Contigo Sí, contigo No podré esperar ni un minuto más Si enciendes la llama, la llama, la llama, la llama Yeah. No podré esperar si la llama, la llama, la llama, la llama. Gracias.